Cuando el sol sanjuanino como un viejo amigo me sale a encontrar Volveré, volveré a tus tardes sanjuan Cuando junten otoño me les castezón allá en el parrán Volveré siempre a sanjuan A cantar ¿Dónde queda sanjuan en relación al país? ¿Dónde queda? ¿Al norte, al sur, al oeste? Ah, sí, al este ¿En América? Al norte Sanjuan está ubicado en la parte centro, pero al oeste, cercano a la cordillera de los Andes Cerca de Mendoza, límite de La Rioja y con la zona cordillerana, con el departamento de Iglesia ¿Cuántos kilómetros cuadrados viene? No, tampoco Menos Un millón de metros cuadrados Kilómetros cuadrados, sí, por ahí, más o menos Es una provincia grande No, es una provincia mediana Grande, grande, no, pero es mediana Tiene una superficie, más o menos, de alrededor de más de 19.000... Ah, no, 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 no puedo acudarte bien, pero... Y más o menos unos 89.000 kilómetros ¿Qué diferencia sanjuan del resto de las provincias? Oh, mirá, el sonda Es un viento caliente Supuestamente viene de la montaña Viento norte, se le llama El sol Es lo más lindo que tiene Disfrutamos del sol sanjuanino Es una provincia pujante Tiene tierras ricas Me pareciera que no... Estamos bien, que no nos podemos comparar con otra De la mejor, hijo Venía a sorprenderte Visita nuestras casas container En el kilómetro 42 del acceso este O visitanos en www.gohomeconstrucciones.com.ar El viajar es un placer Y lo quiero disfrutar En el auto, en barco, en tren O en avión, sin malestar Vamos de paseo Senelis Mareos Que no tengo náuseas Viajo con confianza Senelis Mareos El viajar es un placer Provincia de San Juan Estamos en el dique Cuesta del Viento Esto es el Kite Fest El festival de kite más importante De Latinoamérica Mirá Durante cuatro días Se realiza esta competencia Que se convirtió en un clásico De las atracciones De esta provincia Estamos con el director de la competencia Exactamente Contame cómo se mide la competencia Lo que tenemos hoy es una competencia Adaptada al tipo de viento que tenemos en Cuesta Cuesta del Viento Tiene un viento extremo Único Te diría en Sudamérica Lo que hacemos en esta competencia Es usar ese viento Para valorar En principio La altura de los saltos Ese es el primer condimento Digamos que hace A una maniobra Que se destaque Que sea bien puntuada En la altura del salto Bien Y según el viento que hay Vos sabés hasta dónde Podría llegar a saltar Exactamente Hay un promedio de altura Digamos que tiene un rider promedio Pero en la competencia Intentamos que se supere Ese promedio de altura Ok Si a esa altura Le sumás complejidad técnica Le añadís un poco de pimienta Le pones un giro Digamos una inversión Que significa subir las piernas Y bajar la cabeza Le pones un loop Que significa que cae De la vuelta por toda la zona de viento Lo que genera una potencia adicional Tremendo Por eso sumas más puntos Y si a eso le sumas después Estilo Control Y aterrizaje Tenés los últimos puntos Digamos que se te dan por eso ¿Hay figuras obligatorias o no? No No Este es libre Exactamente Como una especie de expresión del radio Sale y se expresa ¿Cuántos años hace que se hace el festival? Siete años Siete años Perfecto Es de los siete años ¿Cuánto hace que haces este deporte? Este deporte lo hago desde el 2000 Así que date una idea Son 17 años vinculados exclusivamente a este deporte ¿Y cualquiera lo puede hacer? Sí La verdad que es un deporte ¿Se puede arrancar sin saber nada? Es un deporte súper generoso Lo hace gente joven Lo hace gente grande Lo hacen gordos Lo hacen flacos Lo hacen niños Lo hacen todo Bien Siempre con el respeto De que es un deporte extremo Ok Y deporte extremo significa Respetar naturales Acá la condición de viento es la que manda Es como que vos tengas un motor Que no lo manejas vos El viento significa Más altura, más riesgo Ok ¿Cuántos competidores hay este año? Este año tenemos alrededor de 200 competidores Un montón ¿De todas partes del mundo? Han venido de toda Sudamérica Han venido de toda Sudamérica Y pro internacionales Y ahí ya tenemos Digamos que han venido De Estados Unidos Muchos de Brasil Porque Brasil Tenemos digamos El mejor nivel del mundo Actualmente Está Está al norte de Brasil Tenemos gente Que ha venido De Europa Gente que ha competido Internacionalmente Ahora se tomó el avión Para venir a participar De este evento Que ya es famoso Entre todos los pros del mundo Bueno Muchísimas gracias Voy a seguir disfrutando De la competencia Excelente Gracias por visitarnos No, ustedes Seguimos con más clavetes Bueno, Lucas Me contás un poco De qué trata esta actividad Bueno, el catcher Se trata de una vela Que con el viento Te va embujando Y vos vas abajo Con una tabla Con la esquilla Vas friccionando ¿Es la misma tabla Que de Wake? No Pero seguía eso Con las botas Las esquillas ¿Son más chicas? ¿Más grandes? No, eso es cuestión De cada uno Pero cambia Lo que es todo abajo Los cantos El rock Cambia todo Ok ¿Y cuánto hace que entrenas? No, yo navego hace cuatro años Cuatro años Un montón Y estamos en el marco De una competencia Sí El Kitesfest Para mí ya La mejor de Sudamérica Bastante bien organizada Mucha rider Muy buena onda ¿Desde qué edad Se puede competir? No, competir Desde que te sientas preparado Ah, no hay un límite De menor de edad O algo así No ¿Y cuántos años tenés vos? Yo tengo 15 años 15 años Muy chiquito Condición perfecta Fuerte ¿Y sabés si a toda hora hay viento? Normalmente ahora al mediodía Empieza a levantar Y te dura hasta la noche Espectacular Vamos a verte entonces después Gracias Atención riders Competidores Estamos en presencia De la primera racha de viento Esto nos pone contentos a todos Según el pronóstico Tenemos previsto Que la competencia Va a empezar Cuando la racha Se asiente Estaría bueno Que nos vayamos Preparando Para la reunión De competencia Nos esperamos a todos Bueno Estamos con Carlos Que es el campeón Del 2015 Él es de Fortaleza Brasil Y te quiero preguntar ¿Cómo te preparaste Para este año? Yo acá estoy muy focado Pero el año 2015 Yo ya De un También habías entrenado un montón Yo creo que Para mí Esto está normal Este año está normal Sí, sí Pero estoy tranquilo Estamos tranquilos Confiados ¿A qué hora? ¿En un ratito ya Estás entrando el agua? Sí, media hora más Media hora más ¿Cuánto hace Que haces este deporte? Yo ya hace 15 años Yo practico 15 años En Brasil ¿Y cómo se dio Que lo conociste O que empezaste? Uno de los primeros chicos Estrangeiros Fue a donde yo vivo Que tiene un lago Bien parecido Sí Y esto Cuando yo vi esto Para la primera vez Me encantó mucho Y dijiste Yo tengo que hacer esto Tengo que hacer Tengo que hacer Y después Todo comenzó ¿Hoy es una pasión para vos? Sí, sí Pero hoy Yo vivo de eso Sí, muy bien Muy bien Bueno Contame ¿Qué expectativas Tienes para hoy? Hoy estoy muy confiante Sí Pero el hecho De yo ya Tengo navegada acá ¿Vas a hacer pruebas Muy difíciles? Sí, sí ¿Estás listo para volar? Claro, sí, mucho Muy bien Bueno ¿Y qué te gusta De Argentina? Pero de Argentina Me gusta Las chicas La fruta Muy bueno ¿Este lugar te gusta? Sí, eso Tiene un buen viento Sí, mucho ¿Es cierto? Y Brasil no tiene esto No tiene esto Pero el vento es más Pero yo estuve la semana pasada Y tienen otras playas Que Dios mío Bueno, muchísimas gracias Te deseo toda la suerte Para hoy Y que nada Que lo disfrutes Gracias Gracias De nada Seguimos con más Claudia Argentina Lo de Jesús Junto a la Malvequería Almazán de vinos Un lugar para vivir Todas las experiencias Relacionadas con el vino La carne y la cultura Urruchaba 1406 Palermo Buenos Aires Facebook Lo de Jesús Barra la Malvequería ¿Por qué se llama San Juan? ¿Qué pregunta? Porque la fundó Juan Jufré Por el nombre No, no, no Me mataste La pregunta Fue creada por Juan Jufré Creo que había conocido Otra provincia En otro país Con el nombre de San Juan Y por eso fundó Esa provincia San Juan de la Frontera Le puso ¿Cuáles son las comidas Típicas de acá? El chingo Las empanadas Locro Y el fin de semana El asado Sopa y pillas La punta de espalda Todo esto acompañado Con un buen vino ¿Cuál es la temperatura Máxima que usted vivió Y en qué parte de la provincia? 42 grados 43 Soy de Hachal 43 Este año Se ha hecho hasta 45 grados 44 Y la sensación Mucho más 44 46 grados A las 4 de la tarde Se pone Extremadamente caloroso Acabo de desiratar ahí Porque está pesado ¿Y la temperatura mínima? Bajo cero No ha llegado Pero está más o menos Tiene 2 grados 4 grados 2 grados bajo cero Pero muy raro No, ya estamos hablando De 6 grados 3 grados Bajo cero 9 bajo cero Puede ser Sí, 9 bajo cero Bueno Paula Contame ¿Cuánto hace que entrenas? Ahora ya son como Dos años y medio ¿Vos sos de Chile? Sí, de Chile De Chile ¿Cómo es? Porque yo veo muchos varones Sí Y te veo a vos divina Entre tantos chicos ¿Cómo es competir Entre tantos chicos? ¿Sos la única mujer? ¿Hay más chicas? No, hay más chicas Pero parece que todavía No han llegado Ayer en competencia Hubo creo que cerca De 10 chicas En la competencia de race Y entretenido ¿Compiten solo con las chicas O con los chicos también? Solamente chicas Aunque existen a veces Algunas competencias En que es todos contra todos Bien ¿Y cómo te está yendo? Bien, bien Bueno, ayer iba como Haciendo una muy buena participación Iba ganando Pero ahí entre medio Nos enredamos con otras chicas Bueno, pero te vamos a ver Hoy de nuevo ¿Verdad? Sí, sí, sí De todas maneras Hoy día son los saltos de altura Así que hoy día vamos a volar Espectacular Qué bueno ¿Cómo nacen en vos Las ganas de hacer esto? ¿Por qué? Uf, mira La verdad es que yo lo vi Alguna vez en televisión Y hace muchos, muchos años atrás Y siempre me llamó la atención Yo hago muchos otros deportes También como del estilo Así como snowboard Wakeboard O otro tipo de deporte En nieve Y en agua Yo dije eso Obvio que me va a gustar Y en Chile ¿En qué parte haces? En Chile En Puclaro En el embalse Puclaro Se practica harto Y yo voy casi todos los fines de semana Que es un embalse muy parecido a esto A cuesta del viento Que tiene mucho viento Mucho viento Pero es justo del otro lado de la cordillera Y es tu primera vez en este festival Primera vez ¿Te gusta? Me encantó Me encantó Me encantó La verdad que quede loca Sí Mucha gente No sé qué se va a repetir Sí Buenísimo Bueno, muchísimas gracias Ha sido un placer Y te deseamos muchísima suerte Para la performance Gracias Muchas gracias Vamos Gracias Así que estamos con los mejores de los mejores. ¿Es verdad? No, yo soy uno de los muchos kitesurfers increíbles aquí. Solo me llamé increíble. Es un poco lleno de mí. Me encanta kitesurfing, es mi pasión. Todos aquí dicen que eres el mejor. Entonces, quiero preguntarte, ¿a qué edad empezaste a hacer este esporte? Estoy 24 años ahora mismo y empecé cuando era 9. ¿Cómo? ¿Tu padre, tu padre? Mi padre y mi familia se mudaron a Hawaii cuando eran jóvenes para el surf. Y desde que era un niño, estaba en el agua, surfando. Y cuando era 9, mi padre estaba diciendo, ¡Tú, probé esta kite, aquí vas! Y hay un momento en el que estaba estando en un campo, y lo pude y ¡Woo! ¡Bum! Tumbo. Y al que me sentí que la kite me pude, me quedé en amor. ¿Esto es tu pasión? Absolutamente. ¿No has estado miedo? Me siento miedo todo el tiempo, eso es lo que me encanta. Adrenalina, miedo, es lo que vivo. Ok. Y ahora, hoy, ¿qué piensas de este lugar en Argentina? Argentina es hermosa. Todas las personas aquí son increíbles. Todos tienen un gran corazón y me encanta la vida. Y soy muy fanático de eso. Y la cuesta del Viento es una de las locas, de las locas, de las locas, de las locas, de las locas que he estado. ¿Estas gustando este lugar? Para kitesurfing, es increíble. Ok, perfecto. ¿Y esta competición es tu primera vez aquí? Esta es mi tercera vez en la cuesta del Viento, para este evento, para el KiteFest. ¿Y hoy no estás en competición? No, hoy estamos en un programa. Ok. ¿Para ser parte del programa? No, solo un poco. ¿Quieres probarlo? ¿Quieres probarlo? Sí, quiero probarlo. ¿Quieres probarlo? ¿Quieres probarlo? No, pero voy a probarlo. ¿Quieres probarlo? ¿Quieres probarlo? ¡Estás listo! ¿Quieres probarlo? ¿Quieres probarlo? Ok, perfecto. ¿Para que practicamos ahora? Ok, podemos practicar. ¿Para que practicamos? ¿Cómo se va? Así. Ok. 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 Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. ¡Mau,pared! Ehhh,едь, aunque hay ni idea de limpieza y ale emplear y siempre sin еро ¡Gracias por ver! No necesito verte más, al menos hoy. Sube la noche sin dudas. 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 los espero el sábado que viene con mucho más clave argentina